Todo se encuentra listo para recibir a los peregrinos durante estas vacaciones de Navidad y de Año Nuevo 2022. El delegado Guillermo López explicó que servidores públicos, comerciantes y autoridades buscarán darle una buena bienvenida a los turistas religiosos a partir de este fin de semana. Estamos ansiosos, estamos con la ilusión de que venga la gente a visitarnos aquí a Plateros, al Templo del Santo Niño. Y pues como tú lo mencionas, ya ahora este fin de semana ya se vienen las vacaciones tanto de las primarias, de las escuelas, de la gente, de la burocracia y todo eso. Entonces los paisanos, obviamente los paisanos que son quienes nos, pues en gran medida nos hacen fuertes en cuanto a la economía aquí en Plateros. Y esperamos pues con mucha ilusión esta visita de nuestros peregrinos y obviamente pues estamos con la idea de recibirlos como ellos se merecen. Normalmente año con año cuando se acercan estas fechas ya por tradición o las mismas autoridades ya se coordina uno con ellos cuando se aproximan las fechas. Tanto de la policía preventiva como la seguridad vial, en este caso tránsito del estado, nos apoyan principalmente el día 25 de diciembre. Año con año nos apoyan con la vialidad precisamente para tratar de que los embotallamientos no se hagan muy grandes. Y obviamente darle fluidez a la circulación por las calles principales aquí a un costado de la iglesia. Esperemos obviamente pues que el trabajo se dé y que la gente nos visite. Si no en gran cantidad pues si se ven ya camionetas, vehículos de allá con placas de Estados Unidos. Y de acá las perinaciones pues de acá del sur, digamos del estado de México, de Puebla, de Jalisco, Guanajuato, todos esos estados. Pues también se ha visto un poco reflejado. Este fin de semana fue tranquilo porque por la festividad desde la Virgen de Guadalupe. Del 25 de diciembre hasta el día 6 de enero aproximadamente es cuando se viene lo fuerte. Estas semanas previas todavía es algo digamos lo normal. Pero lo fuerte, fuerte esperemos que sea del 25 como tradicionalmente lo es. Y te digo y estamos pues nosotros con la ilusión. La verdad es lo que es el estacionamiento que conocemos allá arriba, el estacionamiento principal. Se ponía al 100%, la verdad. No sé, la verdad, no tengo la idea de qué capacidad de autobuses se puedan estacionar ahí. Pero la verdad es que no nada más ahí, Ernesto, sino las calles aledañas aquí al santuario, llenas. Año con año siempre lo veíamos. Te digo, pero si es algo que nos, pues se nos ha extrañado, ¿verdad? Ya hemos extrañado la manera de cómo se viven estas fechas. Pero bueno, no por eso estamos con la desilusión. Al contrario, estamos muy optimistas en que todo va a salir bien. Con información de Ernesto Vázquez, en cámaras, Marlen Hernández, B15 Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!